Cuando me contaba, me imaginaba a él en los procesos, le hacía una visualización de qué él estaba haciendo. Cuando me contaba, porque hemos buscado temas a los que tenemos que contarnos. Y yo le comentaba que no creo mucho en el chacho igual, porque no lo veo en la trata. Y él me empieza a contar qué pasa con el otro chacho igual. Y el chacho igual. Hombre y mujer. Y cuando me explique, más o menos, en base a las cosas que yo le he comentado, por favor, me quería leer. Entraba en ese punto de escucharme. Y me empezaba a imaginar a él, pues hasta vestido con algo para poder hallar reconocimiento con nosotros. Los otros. Pero no me lo he acostado. Porque a partir del ejercicio, que era una oportunidad. En todo el día, en todo el día, de escuchar y de no escuchar. Pues la he tenido la experiencia de realmente esta persona, realmente está escuchando. Sí, ha pasado eso con nosotros dos. Nosotros no hemos encontrado un punto de conflicto, netamente. Pero sí hemos intercambiado ciertas opiniones. Y hemos encontrado algunos puntos en los cuales nuestra capacidad de escucharnos ha primado. Para que podamos hablar un mismo lenguaje, no obstante de vivencias distintas. Sí, ha sido bien interesante. Sí, ha sido bien interesante. Ya, ya, ya. Claro. Bueno, ustedes son casi profesionales, escuchadores profesionales. Pero en cuanto al ejercicio en esto, si estamos en este mundo imaginario que hemos creado en este momento, que estamos en este grupo, ya hemos reunido este conjunto de gente. Es ocasiones como esto. Primero, de explicar que hay distintas maneras de escuchar. Y vamos a tratar de llegar más allá de descargar, no más. De realmente llegar a este punto de empat... 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 Empatía. 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 Entonces, pero este necesita práctica. Entonces, en los encuentros van a tener distintos momentos de parejas conversando, pero consciente de que estamos practicando. Yo estoy practicando. ¿Estoy realmente escuchando? Y aún en el momento del café, en el almuerzo. ¿Estoy escuchando? Porque ya yo sé que hay una cierta meta, una cierta capacidad. Y no es fácil. Porque todos nosotros tenemos esta experiencia. Estamos conversando con alguien. Pero él está... Sí, así, sí. Sí, 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 sí. Y él no está escuchándome por nada. O estoy tratando de comunicar algo muy sensible. Y la otra persona realmente no está escuchando. Porque la otra persona tiene su... Tiene una respuesta. Y eso es lo que todos nosotros tenemos. Aún en el grupo. Que realmente en un círculo la gente está tratando de comunicar su experiencia. Pero yo no estoy escuchando. Porque yo sé que dentro de dos minutos van a tocar a mí. Entonces, yo estoy poniendo mis puntos. En vez de escuchar. Y entonces yo pierdo esta experiencia. Entonces, esta es como una ocasión que usamos. Si reunir a la gente. De dar... De tener como un pequeño laboratorio de cómo escuchar. Unas técnicas de escuchar. Este es uno. Pero hay distintos otros. De escuchar, repetir el otro. Para que realmente el grupo. Ya estamos pensando de todo el grupo. Crezca en una capacidad de realmente escuchar. Entonces ya en este... Voy a... Voy a... Estos son unos pasos. Que... Que yo uso. Bueno, está utilizado en esto. Y... Y también es una manera habitual que se puede utilizar en cualquier ocasión. Primero, entonces, pensando en el grupo que hemos tenido. Presente...